Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal con un nuevo video de Microsoft Flight Simulator y hoy vamos a volver con el de los desafíos de aterrizaje, hoy vamos a hacer dos, vamos a hacer uno que se encuentra en la categoría de Epico que es el aeropuerto de Paro, ya me vi el nombre, empezamos bien, es uno el aeropuerto de Paro y el otro es el viento fuerte que yo para viento fuerte como ven es Funchal y como ven tengo una C, no sé que tal me va a ir estos aterrizajes en el video pero espero poder sacar una calificación más alta de la que ya tengo acá, por ejemplo con una B me conformo y con el tema del otro era épico, me saqué una A, pero bueno, vamos a ver si lo podemos repetir así que nada más que decirles, salvo que si les gusta este tipo de contenido por favor que le den like que eso me ayuda a saber si tengo que seguir trayendo esto y si no, denle dislike, no pasa nada y también si te puedes dejar una sub ya que pasas por ahí abajo, me sirve un montón así que nada más que decir, vamos con el video bueno, para empezar el desafío vamos a empezar con el aeropuerto de Paro sinceramente no me acuerdo en qué país estaba acá, Bután, en el reino de Bután así que vamos a ver qué tal no va este aterrizaje con el 320 los dos aterrizajes que vamos a hacer hoy va a ser con el 320 pero bueno, creo que ya está, no tengo nada más que decirle así que vamos adentro del simulador bueno, ya estamos adentro, como ven tenemos un hermoso arco iris de fondo vamos a empezar el descenso ya este desafío lo hice hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo cómo era el aterrizaje tenemos tren de aterrizaje abajo bueno, tenemos el autotrottle activado, por el momento lo vamos a dejar pero vamos a reducir la velocidad a 140 nudos ahí está bien vamos un poco más hacia la izquierda para no chocar con la montaña que tenemos enfrente pero bueno, creo que vamos a hacer una cámara rápida hasta llegar al final porque acá no queda más que hacer así que una cámara rápida hasta final y volvemos bueno gente, ya nos estamos incorporando en final de la pista vamos a ver qué tal se nos da este aterrizaje bastante complicado, la verdad no me acordaba que era tan complicado pero bueno, vamos encarando ya hacia la pista para no pasarnos de largo y tocar lo más centrado posible no, en teoría tendría que ser un gorra... no, en teoría tendría que ser un gorra... bueno, llegamos... me comí mucha pista por supuesto toda nada gente, repetimos, este intento nunca pasó bueno gente, ya estamos en final nuevamente encaré bien para el orto quería aparecer un poco, perdón por la palabra pero quería aparecer un poco más abajo y... y no salió muy bien, que digamos sacamos el autotrottle no, esta aproximación es muy peligrosa me pasé de largo oh, fatal, fatal bueno gente, dice que la tercera la ha vencido, no? sí que la tercera la ha vencido, así que probablemente sea la tercera acá probablemente rompimos el tren de aterrizaje el motor, pero todo... morimos todo explosión por todo lado, pa pa pum pum y nada gente, pasamos con el tercer intento el tercer intento dice que la ha vencido, así que vamos a ver si es verdad bueno gente, ya estamos nuevamente con el tercer intento y espero que último como ven, ya hice una mejor aproximación entre muchas comillas es que es muy complicado, amigo es muy complicado 500 400 300 200 200 100 60 50 40 30 20 5 40 50 40 40 40 50 50 30 40 42 41 41 42 42 42 42 42 43 44 ¿Saben qué? Vamos a hacer un último intento Ya superé mi expectativa No, perdón Este tenía una A, ahora que me recuerdo Yo sé que este tenía una C Pero no, este teníamos una A Bueno, vamos a hacer un intento más A ver si por lo menos tocamos Millón de puntos O si no, ya pasamos directamente con el otro aterrizaje Pero bueno, un último intento, gente Bueno, gente Vamos con el último intento A ver si podemos Lograrlo Pero bueno, momento de concentración Intenté de parecer estar más abajo Pero es muy complicado porque justamente está la montaña Y la verdad que Muy complicado 400 300 200 200 100 60, 50, 40, 30, 20 Retard, drive Wow, 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 wow Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Perdón si satúrame el micrófono Pero me gustó, me gustó Ay, que no frena Este me va a descontar un montón de puntos Porque no frena Pero me gustó, me gustó bastante Sí, una No fue mi puntuación máxima Pero logramos nada, gente Pero bueno, ya con esta Pasamos con el siguiente desafío Que era de No, por el nombre es la verdad Pero bueno, pasamos con el siguiente desafío, gente Bueno, gente, siguiente desafío Es el aeropuerto de Funchal Que queda en Santa Cruz Que es Portugal, ¿no? Porque dice Cristiano Ronaldo Así que debe ser Portugal Pero bueno, vamos a ver Qué tal nos da este territorio que convienta cruzado Así que vamos Al Simu Bueno, gente, ya estamos adentro En la aproximación Creo que el aeropuerto está por la derecha Sí, no me equivoco es esto de acá Que es muy claramente Así que vamos a ver Qué tal en el seno de este aterrizaje Creo que ya no hay más nada que hacer por acá Así que directamente pasamos Con una cámara rápida Hasta final de pista Y volvemos Bueno, gente Ya estamos en final La verdad que otra vez Una F esta aproximación Pero vamos a ver Si lo podemos remontar En el último momento Nunca hay que quedarnos Por vencidos, gente Imagínense que nos quedamos Sin motores ¿Y qué vamos a hacer? Otro lugar no hay Así que hay que intentar Llegar al aeropuerto Uy, no tengo Baja la rueda Normal que leí la alarma Tres luces verde Raza abajo Mucho viento, amigo Demasiado viento Eh, nada Nada, nada, gente Se repite Uy, perdón, perdón Se repite, se repite, gente Se repite Bueno, gente Ya estamos nuevamente En final de pista Vamos a ver qué tal Suena este aterrizaje Intenté Estar un poco Menor altura Vamos a ver si Funciona o no funciona Nos alineamos bien Con la pista Tenemos Tres rojas Así que estamos Muy abajo Busquemos las Ahí está Dos rojas y dos blancas Me gusta Vamos reduciendo velocidad Wow, wow Cómo está bajando Eh, hello Eh, hello Que fue Esa descendente Que acabo de agarrar Me dejó Anononado ¿Cómo es? Anononado Me dejó Loquísimo No, no Pensé que me agarró Un descendente Tan fuerte Bueno, gente Ya saben Dicen que la tercera Es la vencida Y vamos a hacerlo De nuevo Bueno, gente Ya estamos Nuevamente en final Vamos a ver Si logramos Obtener Una mejor Calificación Que la C Ahora momentan Concentración Porque la verdad Que hay demasiado Viento Vamos a ver Si no me agarro Un descendente Como me agarró En el intento anterior Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Activamos El autotrottle Ah, me quedé alto Wow Me quedé demasiado alto Pensé que Desentiendo muy rápido Pero no Iba bien Pero bueno Esto que es El segundo intento Porque O sea Lo que ustedes vieron En el corte Para mí fueron Veinte minutos Práximamente No sé si esto Fue en el segundo O tercer intento Pero hicimos La mejor Puntuación O sea Mi mejor puntuación Ojo guarda Vamos con un intento más Y vamos a ver Si lo logramos Bueno gente Ya estamos otra vez En final Vamos a ver Qué tal se nos da Este aterrizaje Ya de por sí Estoy quedando muy alto Así que vamos a intentar Bajar Sacamos el autotrottle No puede ser tan difícil Aterrizar este aeropuerto Vamos a intentar ir más rápido Lo normal Ok Me gustó Esto Esto es una B Esto es una B Esto es una B Esto es una B Amigo Esto es una B ¿Hola? Ah, ahí está No puedo creerlo No me he esperado nada Pero Tengo que O sea Usted tiene que admitirlo Que fue un buen aterrizaje No me pueden decir que no A ver Las estadísticas Recorrido en tierra Bueno Suavidad de aterrizaje Hay mucho Que mejorar Desde la suavidad Del aterrizaje Pero no estuvo Nada mal Eww Nada mal Precisión del aterrizaje Perfecto Prácticamente Ay, amigo No puede ser Que bien Lo logramos Y bueno amigos Hasta acá Llegó el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que fue un video Mediamente cortito Simplemente para divertirnos un poco Entre todos Y a ver si Si podía sacar Unas buenas calificaciones En estos desafíos de aterrizaje Y también creo que Un aeropuerto El segundo aeropuerto Creo que me lo recomendó Un suscriptor No, no estoy muy seguro Pero Si no fue ese aeropuerto El que me recomendó El próximo video De desafío de aterrizaje Va a ser el video Que él me dijo Pero bueno gente Hasta acá Yo el video de hoy Si les gustó Me ayudan con Un montón Me ayudan Me ayudan un montón Con un like Y una suscripción Y si no les gustó Denle dislike Gente No pasa nada Para eso está el dislike ¿No? Pero bueno Nos vemos en el próximo video O sea mañana O tal vez no Así que Chau gente Nos vemos